Música Impulsan nuestras vidas Desde coches hasta cortadoras de césped De barcos a locomotoras Han transformado nuestro mundo Y nos han llevado a la luna A continuación La historia del motor Música Música Maravillas modernas Durante tres siglos Estos ingeniosos diseños Han sido la máxima expresión De la búsqueda de la excelencia técnica Música Y a través de muchas generaciones De progreso tecnológico Han tenido un profundo efecto En nuestra forma de trabajar y viajar Música Los motores eléctricos Y de gasolina Sustituyeron a la máquina de vapor Más tarde El reactor llevó las cosas A un nivel superior Música Y ahora Los motores microtecnológicos Demuestran que menos Es más Música Este proceso de siglos Se inició cuando la máquina de vapor Marcó el comienzo De la revolución industrial Liberó a la humanidad De su total dependencia De fuentes primarias de energía Como el viento El agua Y el músculo Las máquinas de vapor Se usarían para impulsar Maquinarias de fábricas Trenes Barcos Tractores Y automóviles El primer medio de transporte Que utilizamos Fueron los animales Cuando se inventó La máquina de vapor Pudimos mover más volumen Más rápido Y de forma más segura Que cuando se hacía con animales Eso fue un cambio enorme La gente se sentía menos atada A las pequeñas ciudades Podían vivir en el campo Y seguir conectados Con la ciudad En un motor de émbolo El vapor entra por un extremo En el cilindro Y lo empuja hacia atrás Luego entra por el otro extremo Empujándolo hacia el lado contrario El vapor se genera En una caldera Un recipiente metálico Donde se calienta el agua Usando madera, carbón, aceite O gas natural Como combustible Una turbina de vapor Es como un molino Con la diferencia De que sus aspas Son movidas por vapor A alta presión En lugar de viento Aún hoy Las turbinas de vapor Son muy utilizadas De hecho se emplean Para generar La mayor parte De la electricidad Que consumimos El científico griego Herón de Alejandría Construyó la primera máquina De vapor del mundo Hace unos 2000 años Básicamente se trataba De una esfera metálica Con dos boquillas opuestas Cuando se introducía vapor En la bola Esta daba vueltas Herón expuso su invento En el Serapium Un museo de Atenas Donde entretuvo A los visitantes Durante años Aunque solo fue considerado Un juguete interesante En 1705 Dos ingenieros británicos Thomas Avery Y Thomas Newcoman Crearon una gran máquina De vapor Que podía utilizarse Para bombear el agua De las minas De carbón inundadas Empleaba un émbolo Que subía y bajaba Dentro de un cilindro hueco Estos primeros motores No tenían el engranaje Necesario para convertir El movimiento de Vaivén En otro de impulso rotatorio Eso no sucedió Hasta la década De 1770 Cuando James Watt Desarrolló La máquina de vapor Más famosa Del siglo XVIII James Watt Un profesor De la Universidad De Glasgow Inventó varias mejoras Haciéndola mucho más práctica Para mover maquinaria Su regulador centrífugo De bolas Se expandía A medida que el motor Iba más rápido La fuerza centrífuga Hacía que las pesadas bolas metálicas Se separaran Cerrando una válvula Que lo desaceleraba Y a medida que se expandían Controlaban el movimiento Del vapor en el cilindro Se trataba de un dispositivo Muy eficiente Para evitar revoluciones excesivas Y aún más importante Para mantener un movimiento Uniforme y regular En 1800 Más de 1500 máquinas de vapor Funcionaban en Europa Y los Estados Unidos Además de bombear El agua de las minas También impulsaban Las máquinas de las fábricas Gran Bretaña Fue la primera nación Occidental y del mundo Realmente en industrializarse Y mucho de lo que allí Se creó Se desarrolló A partir de la invención De la máquina de vapor En 1830 Los barcos de vapor Atravesaban regularmente El Atlántico Los primeros No eran muy diferentes De los de vela De ese periodo Tenían altos mástiles Y velas Pero la gran diferencia Era la enorme rueda De paletas En medio del barco Movida por una máquina De vapor Proporcionaba potencia Extra al girar En el agua La mayoría de los barcos De vapor Y los posteriores Ferrocarriles Redujeron radicalmente El tiempo Para recorrer Largas distancias El político norteamericano Chansey Calhoun A menudo hablaba De conquistar espacio Y básicamente Eso es lo que hicieron Estas máquinas Ayudaron a conquistar espacio Acortaron distancias Entre dos lugares Eso fue particularmente Cierto en el caso De las máquinas de vapor Cabalgando sobre Raíles de acero Que abrieron La entrada al oeste Americano En 1800 En 1860 Había casi 50.000 kilómetros De vías En Estados Unidos Y en 1869 Se puso El clavo dorado En Promontory Point Utah Para unir Las vías De la Unión Y la Central Procedentes De las costas Este y Oeste En Norteamérica La mayoría De los trenes De la época Eran tirados Por locomotoras 440 Con cuatro ruedas Conductoras Y cuatro motrices Pesaban 50 toneladas Otra importante aplicación Fue en la maquinaria Agrícola En el campo Uno podía quemar Paja para su maquinaria Agrícola Madera Incluso carbón La máquina de vapor Era muy adaptable Y aceptaba Cualquier combustible Eso la hizo Ideal para el campo Enormes tractores De vapor Comenzaron a transformar La agricultura A finales Del siglo XIX Fue una época En la que Términos como Bestia Leviatán Y otros parecidos Fueron muy utilizados Algunos de estos motores Pesaban de 10 a 20 toneladas Eran enormes A mediados de siglo Un norteamericano George Corless Desarrolló La más importante Máquina de vapor Desde James Watt Su nuevo sistema De regulación Le permitía funcionar A un ritmo constante Haciéndolo ideal Para la industria textil Este motor de Corless Recientemente restaurado Fue uno de los tres Instalados en un molino De azúcar Al sur de California En 1911 Durante 67 años Impulsó maquinaria Para la obtención De azúcar De remolacha Tenían vapor Para cocer Y limpiar Las remolachas Movía toda la maquinaria Y un generador De la fábrica Así tenía luz Y energía Para todo lo demás Y la fuerza motriz Necesaria Para la centrifugadora Extrayendo el azúcar De la pulpa De la remolacha Era un sistema Muy eficiente La máquina de vapor Lo hacía todo El enorme volante Pesaba 8500 kilos Y el conjunto Unos 40.000 El motor De 300 caballos Prestó servicio Hasta 1978 Cuando se derribó La azucarera Holly De Santa Ana Un tipo Completamente nuevo De máquina De vapor Sin pistones Fue presentado Por dos ingenieros A finales de 1800 Charles Parsons De Gran Bretaña Y Carl Deleval De Suecia Y no es el único Tipo de máquina De vapor Que sigue hoy en uso Las turbinas Que utilizan La presión del vapor Para hacer girar Las aspas De un rotor Son más compactas Que los motores De émbolo Y normalmente Permiten temperaturas Superiores Y una mayor expansión Del vapor Todo ello Implica más potencia A principios de 1900 Navegaban por el Atlántico Varios buques Impulsados por turbinas Y en 1920 Ya habían sustituido A los antiguos motores De émbolo En los grandes Trasatlánticos Desde el Queen Mary Votado en 1934 Hasta el Estados Unidos Votado en 1951 Eran propulsados Por turbinas De vapor Actualmente Portaaviones Y submarinos De la Marina Estadounidense Son propulsados Por turbinas De vapor Con combustible nuclear Es muy probable Que el televisor Que ahora mismo Está mirando Funcione Gracias al vapor La mayoría De las centrales Eléctricas Sobre todo En Estados Unidos Utilizan turbinas De vapor Incluyendo las nucleares Como esta El generador De la central eléctrica De hecho Es de vapor Sea su fuente De calor De origen nuclear Carbón O gas natural Se trata De una máquina De vapor Resulta algo irónico Que todavía usemos Una tecnología Que fue inventada Hace casi 200 años El agua circula A través del núcleo Adquiere el calor De la fisión Y llega hasta Los generadores De vapor Donde se convierte En vapor Al instante A continuación Recorre los conductos De vapor Hasta la turbina Principal Y la hace girar Para producir electricidad Puede que las turbinas Tengan vigencia Pero los motores De émbolo Llevan mucho tiempo En silencio En Estados Unidos No se fabrican Desde los años 50 Pero su sonido Llena el museo De motores antiguos En Vista, California Cerca de San Diego Donde hay docenas De máquinas funcionando En su día Fueron impresionantes Imágenes De una potencia Sin precedentes Pero hubo Grandes errores Que convirtieron A estos enormes Mónstruos En dinosaurios La transferencia De calor Es un proceso lento Y en las máquinas De vapor Hay que transferir El calor Desde un fluido Caliente Concretamente Gases de combustión Al fluido Que realmente Produce la potencia El vapor Se advirtió Que utilizando Motores de combustión Interna En los que El fluido Que se expande Y el que genera El calor Es el mismo La mezcla carburante Se obtenía más potencia Con un motor Más pequeño Pero antes De la aparición Del motor De combustión Interna Surgió otra Nueva máquina Para ayudar A mover El mundo Que no Quemaba Combustible A continuación El eléctrico Se gana Un lugar Entre los motores Del mundo Cuando se extendió El uso De las máquinas De vapor A principios Del siglo XIX Eran muy potentes Pero esa potencia Tenía un precio También Era muy peligrosas Para obtener La máxima potencia Sus calderas Tenían que contener Vapor a altas presiones Y no siempre Estaban a la altura En el siglo XIX Había problemas Con las explosiones De calderas Solían ocurrir Accidentes En los que moría Mucha gente Robert Sterling Un clérigo escocés Estaba cansado De ver a sus parroquianos Resultar Heridos o muertos Por explosiones De máquinas De vapor Así que decidió Hacer algo Mitá inventor Mitá predicador Un hombre renacentista Fue un tipo increíble Sterling desarrolló Un motor totalmente nuevo En 1816 Al que llamó De aire caliente Hoy es conocido Como motor Sterling Los motores que desarrolló Eran de baja presión En su interior No había nada A alta presión Que pudiese explotar Incluso si la máquina Se estropeaba Los motores Sterling Funcionan calentando Una parte del mismo motor Y enfriando otra En su interior Hay un mecanismo Que hace circular El aire Entre el lado caliente Y el frío Cuando está en la parte caliente El aire se expande Y empuja un pistón Y cuando pasa Por el lado frío Se contrae tirando Del pistón Pero había un problema Con el invento Del reverendo Sterling Los metales Utilizados en el siglo XIX No aguantaban bien El calor Para que fuese Tan duradero Como la máquina De vapor Los metales No aguantaban La alta temperatura De la llama continua La caldera Es la parte De la máquina De vapor Que está expuesta A la llama continua Mientras que En el Sterling Es el cilindro Una parte diferente Pero con la metalurgia moderna Algunos creen Que el motor Sterling Ahora podría ser viable Bren van Arsdel Fabrica pequeños motores De demostración Que revelan las capacidades Del invento Del reverendo Sterling Uno de ellos Funciona con el calor Desprendido De una taza de café Pero lo más sorprendente Es que también funciona Con el aire frío De un cuenco Lleno de hielo Todo lo que necesita Es una diferencia De temperatura Lo único que hay que hacer Es mantener Una parte fría Y la otra caliente Funcionan en cualquier sitio Donde sea posible Mantener la diferencia De temperatura Este motor Sterling Puede funcionar Con el calor De la palma de la mano Durante décadas Se ha intentado Poner motores Sterling En vehículos Y aún no es viable Son caros Mucho más Que los alternativos De gasolina o diésel Y es muy difícil Que sean eficientes Debido al continuo Cambio de régimen Ya que el conductor Va reduciendo O acelerando Eso dificulta El rendimiento Permanente Del motor Especialmente En un Sterling El vapor Y los motores Sterling Del siglo XIX Pronto tuvieron Un nuevo competidor Que ayudó A impulsar La revolución industrial Y hoy Aún sigue con nosotros No tenemos máquinas De vapor En nuestras casas Pero si muchos Aparatos eléctricos Mire a su alrededor Verá que tiene cantidad De ellos Relojes Aire acondicionado Equipos de música Vídeos Ventiladores Aspiradoras Batidoras Y por supuesto No olvidemos El cepillo De dientes Todos son accionados Por motores eléctricos Sin ellos Ni siquiera Podríamos hacer Esta entrevista Más valdría Quedarse en la cama Salvo que uno Quisiera volver A los días De los carros Y los caballos A diferencia De la mayoría De los motores Que utilizan Algún tipo de combustión Para crear calor El eléctrico Funciona por un principio Completamente diferente Cuando la electricidad Fluye a través De un cable Se crea Un campo electromagnético Ello significa Que temporalmente Ese cable Se convierte En un imán Y cuando se corta La electricidad Deja de serlo Si se conecta Al revés Se invierten Los polos Y esto es lo que Repetidamente Hace un motor eléctrico Usando la fuerza magnética Para crear movimiento Crea un campo magnético Se mueve Como Doug y yo Lo estamos haciendo La corriente Pasa por el campo magnético Y por la bobina Haciendo que esto gire Naturalmente Los motores eléctricos Necesitan electricidad Así que su historia Comienza con los pioneros De este campo En 1824 Michael Faraday Patentó la corriente continua Y su motor En 1888 El excéntrico Genio Nikola Tesla Patentó la corriente alterna Y el suyo Hoy en día Ambos están en uso Si funciona con pilas Es de corriente continua Si se enchufa en la pared Es de corriente alterna Tesla fue el primero Que introdujo El concepto De corriente alterna Que consiste En el cambio De polaridad 50 o 60 veces Por segundo Pero Edison No creía en ello Y despidió a Tesla Que fue a trabajar Con George Westinghouse Tesla estaba en lo cierto La corriente alterna Podía ser transportada A muchos kilómetros Mientras que existían Limitaciones significativas Para la distribución De corriente continua George Westinghouse Adquirió las patentes Para el sistema De corriente alterna De Tesla Y en 1891 Montó la primera línea De corriente alterna De alta tensión En California Conectando San Antonio Canyon Con Pomona Y San Bernardino En 1894 Westinghouse Empezó a fabricar Otro de los inventos De Tesla El motor De corriente alterna Los primeros Equiparon a algunos De los coches primitivos Junto con las máquinas De vapor Y los motores De combustión interna Que usaban combustible Como la gasolina Para mover un pistón No creo que nadie supiera Al menos durante La primera década De la existencia Del automóvil Cuál sería el ganador Alrededor de 1912 Finalmente se impuso El motor de combustión interna Irónicamente Gracias a la adición De uno eléctrico Al que se llamó Motor de arranque Esa era exactamente Su función Dar el primer impulso A los pistones Sin que el conductor Saliese despedido O peor Hasta entonces Había que hacer girar El motor Para que arrancara No solo era difícil Sino peligroso Podía romper con facilidad Los huesos del brazo Y si daba un tirón De la persona Podía hacerle mucho daño Sin embargo El motor de arranque Lo cambió todo Marcando la desaparición Del automóvil eléctrico Y el de vapor Como con la manivela El motor de arranque Iniciaba los ciclos De compresión Y combustión Necesarios Para que el motor Funcionase por sí solo Algunos de los mayores Motores eléctricos Se hicieron Para los ascensores En 1933 Westinghouse Construyó Los más rápidos Del mundo Para el Rockefeller Center De Nueva York En 1972 Instaló los ascensores En el que era Por aquel entonces El edificio más alto Del mundo La Torre Sears En Chicago En la década De los 90 El motor eléctrico Regresó al mundo Automovilístico Cuando la General Motors Presentó el EV1 Muy ligero de peso Y con un fuerte Chasis rígido Además Tenía una de las carrocerías Más aerodinámicas Jamás fabricadas Hay quien dijo Que fue construido Como un avión Más que como un coche Fue un fracaso Y se canceló Su producción En el 2000 Como sucede Con todos los coches Eléctricos El problema Es su limitada Autonomía Entre recargas Si uno tiene prisa Y solo puede recorrer 160 kilómetros Parando 8 horas Para recargar la batería Mejor se compra Un carro mato No creo probable Que en 10 o 20 años Los vehículos eléctricos Compitan con los estándar La tecnología De las baterías No es lo bastante buena Y cuesta mucho Aplicada la escala Que requiere La cantidad De energía necesaria Para propulsar Un vehículo Si se redujera Su tamaño Y aceptásemos Una autonomía Limitada Los coches eléctricos Podrían resultar Interesantes Porque realmente No producen emisiones Cuando circulan Puede que ellos No contaminen Pero si ocurre Donde se genera La electricidad Que necesitan Para recargar Sus baterías Ya que la mayor parte Proviene de centrales Que queman Combustibles fósiles Como los vehículos eléctricos Precisan baterías De duración limitada O líneas aéreas A las que conectarse Han tenido más éxito En el transporte público Que en el privado Ciudades como Los Ángeles Introdujeron Los primeros tranvías Eléctricos A principios del siglo XX Y en algunas ciudades Todavía existen Prácticamente Todos los sistemas De metro Y de transporte Ferroviario ligero Usan motores eléctricos ¿Por qué llamamos Motores eléctricos Al resto de máquinas Que impulsan Nuestra vida cotidiana? Ese es un tema De debate Una discusión Que podría mantener A científicos E ingenieros Ocupados Durante horas A veces Se refieren a él Como el gran debate No creo que haya Una respuesta clara Técnicamente Usamos la palabra Motor Para designar A un dispositivo Que toma energía De alguna fuente Como un combustible Y la convierte En energía Que podemos utilizar Para accionar algo Personalmente Cuando pienso En un motor Lo hago en uno térmico Yo soy termodinamicista Y me refiero A motores térmicos Incluso en la industria Hay muchas incongruencias Respecto a la nomenclatura Yo no llamaría motores A los mecanismos básicos Como los eléctricos ¿Y cómo explicaríamos El nombre De los fuera borda Que llevan motores En su interior? Es una buena pregunta Nunca he dicho Que fuésemos coherentes En cuanto al uso De esos términos En la automoción Un motor puede ser Una máquina eléctrica O de combustión interna Entonces ¿Cómo llegó Detroit A convertirse En la ciudad del motor? Otra buena pregunta A continuación El motor de combustión interna Crea una industria nueva En Motown Y el mundo Se vuelve loco Por el automovilismo En una punta En una ciudad Como Los Ángeles Resulta terriblemente obvio Como el motor De combustión interna Cambió el mundo La próxima vez Que se encuentre En un atasco Como este Piense en Etienne Renoir Él diseñó El primer motor De combustión interna En 1860 Como las primeras máquinas De vapor Fue desarrollado Para bombear El agua De las minas De carbón inundadas Todo un éxito Se vendieron Unos 5.000 En 1876 16 años más tarde Nicolau Soto Patentó el primer motor De cuatro tiempos De combustión interna Se utiliza En casi todos Los coches actuales Por lo que Deberíamos hablar De industria Automovilística Aún hoy Utilizamos el mismo ciclo De cuatro tiempos Y apenas Lo hemos modificado Hay un pistón Dentro de un cilindro Una biela Y un cigüeñal Como sencillo Mecanismo Para convertir El movimiento De subida Y bajada Del pistón En el movimiento Rotatorio De árbol De transmisión Es lo que inventó Y lo que aún Utilizamos En 1892 Rudolf Diesel Patentó el motor Diesel Es similar Al motor De combustión Interna Corriente Salvo que no Tiene bujías Se aspira Aire En el tiempo De bajada Luego es comprimido En el de subida Lo que hace Que aumente Mucho de temperatura El aire Se calienta Tanto que Cuando se inyecta El gasóleo La mezcla Del combustible Y el aire Arde Mercedes-Benz Produjo en serie Los primeros automóviles Diesel En los años 30 Por su robustez Y potencia Los motores Diesel De los distintos Fabricantes Son ampliamente Utilizados En grandes camiones Y maquinaria pesada A medida que evolucionaban Tanto los de gasolina Como los diesel Cambiaron la forma En que se construían Las ciudades También cambiaron La forma de combatir En la segunda guerra mundial La producción Alcanzó un récord máximo En Estados Unidos Los nuevos motores Hechos en Detroit Impulsaron el esfuerzo bélico Los industriales norteamericanos Utilizaron su equipamiento Y conocimientos Para fabricar Cuatro millones de motores De todo tipo y tamaño Para camiones Tanques y aviones La construcción De esta fábrica Kilométrica A las afueras De Dearborn, Michigan Costó al gobierno 65 millones de dólares Bajo la dirección De Henry Ford Produjo 57.000 motores De avión Y 9.000 bombarderos Otras plantas De Ford Produjeron Un cuarto de millón De tanques y jeeps Al confiar En los motores De pistones Para nuestros cazas Y bombarderos La industria automovilística Adaptó Sus instalaciones De fabricación Para estas aplicaciones Y la producción De coches Disminuyó mucho Hasta los años 50 La mayor parte Del desarrollo del motor Se concentraba En hacerlos más potentes Y baratos De fabricar Más tarde Apareció en el horizonte Algo llamado humo Y por ello La tecnología Tuvo que acelerar En una dirección diferente Los sistemas De control De contaminación Presentados Por todos Los fabricantes De automóviles En los años 60 Y 70 Redujeron las emisiones Pero también Disminuyeron la potencia Ya que reducían La toma de aire Un motor Que no puede respirar Libremente Es menos potente En la vida Del motor De combustión interna La mayoría De los desarrollos Han sido evolutivos Pero uno de ellos Fue revolucionario El inventor alemán Felix Bankel Ideó un diseño Nuevo y sencillo En 1924 Pero hasta 1957 No se construyó El primer motor Rotativo Bankel Verdaderamente funcional Era una innovación Espectacular Gracias a su movimiento Giratorio En vez del de subida Y bajada Como el de pistones Reducía drásticamente La vibración A lo largo del tiempo Mucha gente Ha intentado Idear una geometría Mejor Hay algunos aspectos Negativos En esta sencilla Disposición De cilindro Pistón Y biela La masa se mueve Arriba y abajo Y de esa forma Es difícil evitar La vibración resultante Pero hasta ahora Con la sola excepción De Bankel Nadie ha inventado Una geometría Que alcance Producción mundial Es este rotor De forma más o menos Triangular El que se mueve Dentro de un contenedor Pero no simétricamente Está descentrado Y al girar El rotor triangular Comprime o expande Igual que el pistón Con su movimiento De subida y bajada En el cilindro Me siento muy unido Al motor rotativo Sin duda alguna Kobi Kobayakawa Jubilado recientemente Dirigió el proyecto Del gran éxito de Mazda El RX-7 Con motor rotativo Esta es la única parte Móvil del motor rotativo No tiene válvulas De admisión O escape Ni árbol de levas Básicamente Solo hay dos partes móviles Los dos rotores En cambio En un V6 Están los pistones Las bielas Las válvulas Y el árbol de levas Puede haber Unas 50 piezas móviles En 2001 Mazda Completó el desarrollo De un nuevo modelo De motor rotativo Llamado RX-8 Puede parecer pequeño Pero con sus 255 caballos Puede competir Con otros mucho mayores De pistones Es el único coche de serie Que carece de pistones Kobe Kobayakawa Habló con Felix Bankel Pocos años antes De la muerte del inventor En 1888 Yo le admiraba Desde hacía muchos años Su forma de ver El motor rotativo De Mazda Siempre fue Como la de un padre A un hijo Era muy amable Y estaba muy contento Con el esfuerzo Llevado a cabo Por Mazda Y los resultados Obtenidos con el motor rotativo Felix Bankel Estaría orgulloso De que la idea innovadora Que tuvo en 1924 Siga girando A continuación Diminutos ingenios Que hacen que un ácaro Del polvo Parezca un monstruo Recibe el nombre De microtecnología Y es lo más pequeño En máquinas y motores 1941 El mundo está en guerra Es el momento De un nuevo avance Tecnológico Aparece El reactor El motor a reacción Es una turbina de gas La rápida expulsión De los gases de escape Por detrás Proporciona el impulso El compresor Y la turbina Comprimen los gases Para suministrar El flujo a alta presión Que es necesario expulsar Y la turbina Suministra la energía Necesaria Para accionar el compresor La restante Es para la impulsión Imaginemos que Estamos haciendo galletas De una en una Ponemos una pequeña Cantidad de masa En una bandeja La metemos en el horno Esperamos a que se haga Y la sacamos Pues eso es lo que hacemos En el motor de combustión Interna De pistones alternativos Entra la mezcla carburante Punto Se comprime Punto Arde y se expande Punto Se expulsa Punto Es un constante Empezar y acabar Mientras que en el reactor Se trata de un solo Proceso continuo Todo comenzó Hace unos 60 años Cuando Gran Bretaña Y Alemania Se afanaban Por crear el primer avión A reacción En 1941 Alemania fue la primera Con un caza prototipo El AG280 Un año más tarde Tenían otro Incluso mejor El ME262 Fue el primer avión A reacción Del mundo Fabricado en serie El primer reactor británico El caza Gloucester Meteor Hizo su primer vuelo de prueba En marzo de 1943 Desde entonces Se ha evolucionado Hasta llegar a esto Airbus Industries Desarrolla lo que algunos Llaman el Super Jumbo Un avión de dos plantas Un 50% mayor Que el Boeing 747 Y capaz de transportar De 600 a 700 pasajeros Al principio de su desarrollo Los cohetes y los motores A reacción Estaban estrechamente relacionados La gente hacía poca distinción Entre ellos Un cohete es parecido A un reactor A diferencia de que lleva Su propio suministro de oxígeno Para la combustión Los aviones a reacción Toman el oxígeno del aire Los cohetes lo obtienen Del tanque de oxígeno Que llevan a bordo Lo que significa Que pueden volar por el espacio Donde no hay oxígeno A los experimentos Con cohetes De Robert Goddard En Estados Unidos A principios de los años 30 Le siguieron los de Werner von Braun En la Alemania nazi Que le llevó Al desarrollo De los cohetes V2 Que cayeron sobre Gran Bretaña Durante la segunda guerra mundial La tecnología de cohetes De Goddard y von Braun Permitió futuros desarrollos Como la ruptura De la barrera del sonido Por Chuck Jäger En 1947 El lanzamiento Del satélite ruso Sputnik En 1957 Y el alunizaje Del Apolo 11 En 1969 Hoy los tres cohetes Principales Que impulsan La lanzadera espacial Originan un empuje Equivalente a 37 millones De caballos Es lo que producirían 23 presas Hoover juntas Los motores Consumen casi 250.000 litros De hidrógeno líquido Por minuto Son móviles Y se utilizan Para controlar La lanzadera Durante el vuelo También proporcionan Empuje adicional Durante el lanzamiento Complementando A los dos enormes Cohetes propulsores Que caen al mar Tras el despegue Durante décadas Los nuevos avances Tecnológicos Han llevado a la creación De mayores motores Pero uno de los campos De investigación Actuales más excitantes Implica la creación De unos diminutos Que caben En la punta De un dedo La microtecnología Es un área De investigación En creciente expansión Que surge a partir De la miniaturización De los componentes Electrónicos Algunas de estas técnicas Se usan Para construir Motores microtecnológicos Hay muchas ventajas En reducir el tamaño De las cosas Al miniaturizar algo El peso baja La dimensión elevada Al cubo Pero la fuerza propulsora Disminuye A la dimensión al cuadrado Así que a medida Que se reduce de tamaño Aumenta la propulsión Respecto al peso El profesor Martin Schmidt Del Instituto de Tecnología De Massachusetts Ha desarrollado Un motor a reacción Del tamaño De un sello de correos Pero ¿Por qué lo hizo? En primer lugar Porque es muy divertido Y en segundo lugar Porque hay muchas aplicaciones Para este tipo de propulsión Como aviones O satélites En miniatura Los diminutos motores A reacción Del profesor Schmidt Funcionan exactamente igual Que los de un Boeing 747 Este sería un motor de turbina Donde el aire accedería A través del hueco central Luego se inyectaría El combustible Por una serie de puertos Que hay aquí El aire y el combustible Se mezclarían A través de un compresor En un volumen de combustión Que está alrededor En esta parte Y luego pasaría A través de la turbina Para acabar siendo expulsado Por aquí Dentro se encuentra Este pequeño disco Que gira A un millón y medio De revoluciones por minuto Los científicos Del Instituto de Tecnología De Massachusetts Creen que este motor Podría impulsar Un avión diminuto Con una envergadura De unos 8 centímetros Cientos de estos Baratos micro reactores Desechables Podrían servir Para misiones De reconocimiento De las fuerzas armadas O para el estudio climático Otra aplicación En la que los científicos Tienen grandes esperanzas Es la generación De electricidad Para sustituir A las pesadas Y menos eficaces Baterías De los ordenadores portátiles Por ejemplo Algunos científicos Trabajan en nuevos conceptos De micromotores Que aún no existen A tamaño real Nuestro objetivo Es crear un dispositivo Del tamaño de un botón Que esperamos genere Unos 50 milivatios Suficientes para alimentar Un teléfono móvil O una agenda electrónica Varios juntos Servirían para un ordenador Portátil Si tomamos una mezcla De aire y combustible La introducimos En el centro De la espiral De intercambio de calor Y la quemamos Podríamos utilizar Gases resultantes De la combustión Para precalentar La mezcla entrante Se puede obtener combustión En situaciones Donde no haya llama Si ponemos en estas paredes Dispositivos Llamados materiales Termoeléctricos Podríamos utilizarlo Para generar energía eléctrica Algunos motores microtecnológicos Tienen engranajes Del tamaño de un grano de polen Y dientes Del tamaño de un glóbulo rojo Si se quiere hacer Que uno microtecnológico Parezca grande Solo hay que ponerlo Junto a otro Nanotecnológico Las nanomáquinas Son tan pequeñas Que ni siquiera Pueden verse Con un microscopio Nano significa Una milmillonésima Así que aquello Que mida la milmillonésima Parte de un metro Tendrá un nanómetro Algo a menudo discutido Si ponemos Diez átomos en fila Esta medirá Alrededor de un nanómetro Los orígenes De la nanotecnología Se remontan A 1959 Cuando el desaparecido Científico Richard Feyneman Dio una conferencia Legendaria En el Instituto De Tecnología De California La tituló Hay mucho sitio En el fondo Si profundizamos Lo suficiente Todos nuestros dispositivos Pueden ser producidos En serie A fin de ser copias Absolutamente perfectas Unos de otros Quiero construir Mil millones De fábricas diminutas Exactamente iguales Que trabajen Simultáneamente Taladrando Estampando El asunto El asunto consistía En hacer las cosas Cada vez más pequeñas Y él no veía Ninguna violación De las leyes físicas Por ejemplo La de la termodinámica Para crear cosas Realmente pequeñas Es mi intención Ofrecer un premio De mil dólares A la primera persona Que construya Un motor eléctrico Operativo De 0,2 centímetros Cúbicos El premio Fue reclamado Hace años Pero el profesor Ross Kelly De la universidad De Boston Quiso superar El desafío De Feynman Pretendemos Crear una especie De molécula Que es mucho más Pequeña Que la medida Que él fijó Así 40 años Después Intentamos Dar una respuesta Final al desafío Haciéndolo A la menor escala Posible El profesor Kelly Tuvo éxito Al manipular 78 átomos Para crear Un motor Consistente En una sola Molecula Personalizada El diseño Original Que por supuesto Es mucho más Pequeño Que esto Consta De dos partes Una giratoria Que parece Un engranaje Con tres aspas Y otra Que hace las veces De trinquete Se suponía Que debía Rotar así Cada esquina Representa Un átomo De carbono Con uno De hidrógeno Que está conectado A la esquina Siguiente Por un enlace Entre los dos Átomos De carbono La siguiente esquina También se une Al otro Mediante Un enlace Entre los átomos De carbono Y gracias A las leyes De la química Se puede predecir La longitud De las distancias Y la geometría En otras palabras Incluso a pesar De ser tan diminuto Que es imposible Verlo Kelly sabe Que ha creado Una molécula Cuyos átomos Funcionan Como un motor Le llevó cuatro años Desarrollar Su molécula motora Pero ahora Puede producirse En grandes cantidades Muy grandes Si Teníamos un matraz Con unos mil millones De millones De moléculas motoras Aproximadamente Pueden fabricarse Tantas como se quiera Trillones Y trillones Creo que la manipulación A nivel micro Y nanotecnológico Tendrá un gran impacto Permitiéndonos construir Un número casi limitado De dispositivos Y sistemas De hecho Estos tendrán Tantas aplicaciones Como las tuvieron Los construidos Durante la revolución Industrial A continuación Los coches Que pueden combinar Lo mejor de ambos mundos Híbridos Impulsados por un motor De gasolina Y otro eléctrico Híbridos Hay quienes los ven Como el futuro De los automóviles En los híbridos Como el Prius Presentado por Toyota En 1997 Los motores Pueden propulsar El coche De forma independiente O conjunta Para reducir Las emisiones El eléctrico Se utiliza Para impulsar Al vehículo Hasta los 25 km hora Aproximadamente Luego entra en acción El de gasolina Los coches eléctricos No contamina Pero el problema Es que tienen que ser Recargados constantemente Los híbridos Ofrecen las ventajas De los coches eléctricos Y no hay que enchufarlos A los lugares de recarga Porque lo hacen Mientras están en movimiento Es un regenerativo Toma la energía De las ruedas Y a través del motor Vuelve a la batería Con el frenado regenerativo El coche Desacelera Usando su motor eléctrico Como un generador Esto crea una resistencia En la tracción Y carga la batería En otras palabras Funcionando como un freno El generador Crea energía En lugar de desperdiciarla En forma de calor desprendido Como los frenos normales A medida que doblamos la esquina La aceleración inicial Es motora Y a medida que piso El acelerador Comienza a funcionar El motor El verde es carga El rojo es potencia Si dejo de pisar El acelerador El motor se desconecta La energía fluye Desde las ruedas A través del motor Hasta las baterías Honda, rival de Toyota Empezó a vender Este híbrido Biplaza Llamado Insight En el año 2000 Ambos cuestan Unos 17.000 euros En Japón Se han vendido Más de 34.000 híbridos Desde 1997 Son más caros Porque tienen unas baterías Y un motor añadidos Que hay que sumar Al normal de gasolina Y los beneficios Dependen del tipo de conducción Que ofrezcan estos vehículos En Japón Casi doblan las ventas De vehículos diésel Ya que sus autovías Están muy congestionadas La conducción es lenta Y hay que estar todo el tiempo Parando y arrancando Si lo comparamos Con el tipo de conducción Que tenemos en Norteamérica Donde las autovías Están menos congestionadas Y conducimos a más velocidad Y mayores distancias Los híbridos No resultan tan atractivos Los trenes Han utilizado El concepto de híbridos Desde hace años Las locomotoras Que llamamos diésel Son realmente Diésel eléctricas Con un potente motor diésel Que genera electricidad Para que los motores eléctricos Muevan las ruedas Sin embargo Los híbridos No son la única esperanza Del futuro de los automóviles También está el hidrógeno En el año 2000 BMW presentó El primer coche De fabricación En serie del mundo Que podía trabajar Con hidrógeno O gasolina Cuando se cambia El modo para que funcione Con hidrógeno Es como desactivar La contaminación Lo único que sale Del tubo de escape Es vapor de agua Pero el hidrógeno Tiene un precio La pregunta clave es Si alguien quiere hidrógeno ¿Dónde lo consigue? La forma más económica De obtenerlo Es a partir del gas natural Que contiene carbono Así que al producir hidrógeno Liberamos carbono A la atmósfera Algo que no ayuda mucho Al efecto invernadero Si obtuviésemos el hidrógeno A partir de la energía nuclear O solar Quizás pudiéramos encontrar Una forma económica De hacerlo Sin liberar dióxido de carbono Desde las máquinas de vapor Hasta los motores Sterling De los pistones A las turbinas Estudiar la historia De la tecnología del motor Es un peregrinaje gratificante Un viaje al panteón De los mayores logros Tecnológicos del hombre Desde que Herón Construyó su primera máquina De vapor en la antigua Grecia La humanidad Ha quedado fascinada Con los últimos motores Lo hice porque pensé Que sería ingenioso No pensé mucho En sus aplicaciones Sin duda Esa fascinación Nos mantendrá conectados Al futuro E impulsará nuestra habilidad Para seguir cambiando Nuestro mundo Inventando nuevas clases De motores Aunque no estemos seguros De para qué servirán Tecnológicos del hombre Lo hice Y no lo hice Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Invento en el Serapium, un... Maravillas modernas. La sustituyeron a la máquina de vapor. Maravillas modernas. Maravillas modernas. Maravillas modernas. Eso fue un cambio enorme. La gente se sentía menos atada a las pequeñas ciudades. Podían vivir en el campo y seguir conectados con la ciudad. En un motor de émbolo, el vapor... Impulsan nuestras vidas. Desde coches hasta cortadoras de césped. De barcos a locomotoras. Han transformado nuestro mundo y nos han llevado a la luna. A continuación, la historia del motor. Museo de Atenas, donde entretuvo a los visitantes durante años, aunque solo fue considerado un juguete interesante. En 1705, dos ingenieros británicos, Thomas Avery y Thomas Newcoman, crearon una gran máquina de vapor que podía utilizarse para bombear el agua de las minas de carbón inundadas. Empleaba un émbolo que subía y bajaba dentro de un cilindro hueco. Estos primeros motores no tenían el engranaje necesario para convertir el movimiento de Byben en otro de impulso rotatorio. Eso no sucedió hasta la década de 1770, cuando James Watt desarrolló la máquina de vapor más famosa del siglo XVIII. James Watt, un profesor de la Universidad de Glasgow, inventó varias mejoras, haciéndola mucho más.